Este es un 2013 Chevrolet Captiva. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Compensación de volumen sensible a la velocidad Radio del satélite XM Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Un espejo retrovisor electrocromático Y este vehículo tiene menos de 31,000 mías Este automóvil no va a durar mucho a este precio Llamar y organizar una prueba de manejo ahora